Cállate Quiero que sepas que te traje al volver Todas las dichas que me hiciera gozar Por eso al llegar quisiera dejar La esencia de cantar Vuelvo al pie de tu ventana Para evocar las ganas En que feliz me sentía Cuando un cantor melodioso Interrumpía el hermoso De la mujer que quería Aunque rondo Por tus padres Quiero llenarme De amores Bajo el raudal De esplendores Que te han hecho Deslumbrar Barrio Que nunca Te he podido olvidar De mi ausencia Mucho tiempo duro barrio De mi rincón De mi alegría Vengo a buscar la gloria De mis lejanos días Quiero que sepas Que no puedo vivir lejos De tu calle cubierta de sol Porque el esplendor Porque el esplendor Que siempre hay en ti Hace vivir mi amor Vuelvo al pie de tu ventana Para cantar las ganas En que feliz me sentía Cuando un cantor Cuando un cantor melodioso Interrumpía el reposo De la mujer que quería Hoy que rondo por tus calles Quiero llenarme de amores Bajo el raudal De los esplendores Bajo el raudal de esplendores Que te han hecho Deslumbrar Quiero que sepas Que no puedo vivir Lejos de tu calle cubierta de sol Porque el esplendor Que siempre hay en ti Hacer revivir mi amor Un saludo